En lo profundo del océano Atlántico, se encuentra una isla envuelta en misterio y mitología, la isla de San Borondón. Durante siglos, marineros han afirmado avistarla en el horizonte, solo para que desaparezca misteriosamente ante sus ojos. Según la leyenda, San Borondón es una tierra fértil y próspera, habitada por seres mágicos y tesoros ocultos. Sin embargo, su ubicación exacta ha eludido a exploradores y científicos durante generaciones. Se dice que la isla solo se revela a aquellos cuyos corazones están llenos de pureza y bondad, desapareciendo ante los ojos de los codiciosos y malvados. Esta creencia ha alimentado la fascinación y el misterio que rodean a San Borondón. A lo largo de los años, numerosas expediciones han intentado encontrar la isla perdida, pero ninguna ha tenido éxito. Algunos afirman haber estado cerca, solo para verla desvanecerse en la niebla antes de que pudieran alcanzarla. La isla de San Borondón continúa siendo un enigma sin resolver en el vasto océano Atlántico, desafiando a aquellos que buscan descubrir su secreto. ¿Es solo una leyenda o existe realmente esta tierra mágica y esquiva? A la línea que no es una leyenda o existe realmente esta tierra. A la línea de San Borondón continúa siendo un enigma sin resolver en el 있나. Gracias por ver el video.